¿Qué tal amigos? Ahora me encuentro en el corazón de la ciudad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro centro histórico, la Plaza de Armas de Tampico, o también conocida como la Plaza de la Constitución. En el centro de la plaza resalta este extravagante kiosco construido en el año de 1945 con cantera rosa, conocido también como el pulpo rosa. En el centro de la ciudad, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro centro histórico, ¡Qué bueno! Les platico, hasta cuenta de Twitter tiene Pepito, ¿eh? Así que vengan a tomarse la foto y súban a su cuenta de Twitter, porque yo hasta con besos salgo en las fotos. ¡Ay, ay, 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 corazón, no es puro pico! Yo soy puro highball, señores, soy de Tampico. ¡Ay, ay, 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 corazón, no es puro pico! Yo soy puro highball, señores, soy de Tampico. ¡Sí, chale a mi hermano, qué lindo está activo! ¡Sí, qué sí! Tradicional de la plaza, como siempre, los boleros. ¿Qué tanto tiempo tienen aquí? Aquí nos encontramos con uno de ellos. Platícanos, ¿cuál es su nombre? Luis Barrientos. Luis, platícale al público cuántos años tienes ya como bolero. 44. Cuarenta y cuatro. ¿Cuánto tiempo tiene como bolero? Yo tengo treinta años. Entonces ha visto muchos cambios, muchas personas, vienen muchos turistas de la república y también de todo el mundo. Lo que hemos visto más es de San Luis, de Monterrey, lo más que se mira. Y los canadienses, que se mira mucho canadiense también aquí. No te quedes con las ganas de venir a conocer el Centro Histórico de Tampico. Ya viste una pequeña probadita de todas las actividades que puedes hacer con tus amigos, con tu familia, en la mañana, en la tarde, en la noche, comer, cenar, desayunar, lo que tú quieras. Pero ven, ven a conocernos. Para Gente Regia, Marcela Hunda. Yo soy puro caibo, señores, soy de Tampico.